Hola, 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 mira, aquí estamos con un grupo de amigos de Trabajo Argentino probando las arepas de la vez. Muy bien, ¿qué tal la arepa? Increíble, ¿qué tal la arepa? Ahora quieras ver a todos los amigos. Hola, mañana vamos a ver acá con Karen. Un saludo para ver a todos de las muchachas argentinas. Chao, todos los días.